Hoy día estamos acá en el Salón Gabriela Mistral, del mismo nombre, celebrando o conmemorando los 100 años de desolación de su publicación en inglés en 1922 y que esta misma obra fue escrita en este territorio, por tanto es muy relevante y poner esto en valor en los niños, en la educación rural, tiene un valor aún mayor. Déjame decirte, dulzura, sistema, estoy yo mi cuerpo, que hiciste cual ramo, deja revolverlo sobre tus regazos, luego juega tú a ser hoja y yo a ser rocío sobre tus dos brazos, tenme suspendido. Madrecita mía, todito mi mundo, déjame decirte los cariños sumos. La estadía de Mistral en Magallanes te lleva a otros discursos, por ejemplo, te compromete con el ecosistema, la ecología, te compromete también porque hay una visión política detrás, hay una visión no solamente literaria, también educativa. Y hay otros discursos, Mistral, por ejemplo, nos habla de esta preocupación que tiene que haber por la Antártica. Ya lo esbozan de solación. Y que después ella, estando en otros lugares, ella piensa en estos espacios de aquí. Está siempre, continuamente volviendo, rebobinando. Y eso permite que, estando en México, estando en Estados Unidos, ella continuamente esté repensando lo que fue su estadía, su pasada aquí en Magallanes, en el Austro. Como bien saben, quisimos dar la señal justamente de poder celebrarlo en la provincia de Última Esperanza, entendiendo que fue aquí, específicamente en Tres Pasos, donde esta gran obra se habría finalizado. Fue una iniciativa que surge a partir de una convocatoria de la Mesa Ciudadana del Plan Regional de la Lectura, que uno de los principales objetivos que se puso al inicio de este trabajo fue justamente poder descentralizar las actividades para poder tener un mejor alcance y también poder compartirlo con las distintas comunidades educativas de cada una de las localidades donde Mistral no solo pasó, sino que además marcó una huella importante y era relevante para nosotros poder socializar esa información para toda la comunidad magallánica.